de la mañana. Buenos días, amigas y amigos, ¿Cómo están? Siete en punto de la mañana, como todos los lunes, bueno, de lunes a viernes estamos acá con ustedes, trayéndoles este programa de los astros con su G y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante basado en la economía de nuestras casas, en nuestros bolsillos personales, y también en la economía país. Bueno, pues seguramente que todos estamos ahora prendiendo nuestros televisores desde el fin de semana, y estamos viendo la fuerte conmoción eh nacional que hay eh con el tema de los reclamos, ¿No? De las personas eh hemos visto un reclamo ahorita en en Huancayo por el tema de la subida de los precios, hoy mismo hay un paro, está conmocionado el país por el tema económico, por el alza de precios. El fin de semana también hemos podido escuchar que se ha subido el el sueldo básico y que va a regir a partir del mes de mayo. Entonces, el día de hoy hemos eh acá en el programa siempre interesados, ¿No? Muy interesados en aplicar la astrología, el tarot, a tu favor, para que puedas mejorar tu economía, cómo hacer, hoy lo vamos a basar en la economía, y vamos a tener a un excelente invitado economista que nos va a explicar también, nos va a comentar acerca de cómo se ve el panorama económico desde el punto de vista de la economía, y luego nosotros lo vamos a ver acá también con la carta astral del país, y con el tarot, amigas y amigos, ¿No? He recibido yo muchísimos mensajes en estos días de parte de diferentes regiones preocupados por este tema, me decían su hey, ¿Cómo nos va a ir en la economía? Estamos preocupados, la gente está preocupada, a pesar, bueno, pues, de que el gobierno ha anunciado algunas medidas de contención en la economía, pues bien, pero de todas maneras, ahora vamos a ver el tema económico. Quería agradecer a mis amigos de la ciudad del Cusco, de Arequipa, de la ciudad de Guaraz, de Huancayo, de Moyobamba, de Trujillo, de Piura, que se conectan con nosotros, están aquí conectados muy atentos a al programa, definitivamente, muchísimas gracias a todos ellos, y recuerden que pueden enviarnos sus consultas a nuestro WhatsApp, escribirnos acá al WhatsApp para preguntar por su pregunta, recuerden poner de dónde nos escriben, su nombre, y su fecha de nacimiento, acá bajito, me indican, está apareciendo el número de WhatsApp, que es el nueve tres tres cuatro veintidós nueve tres siete. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ingresar al diccionario de sueños. Y precisamente hablando del tema de la economía, hoy día vamos a hablar con respecto a un sueño que significa mucho en este aspecto. Hay muchas personas que me estaban indicando, Sugei, qué cosa es soñar con excremento, ¿no? Es excremento de un animal, ¿no? O excremento ya sea mío, ¿no? El sueño del excremento es un buen sueño en realidad con respecto a la parte económica, nos indica, pues, de que existe la enorme posibilidad de que vayamos a crecer económicamente, de que nuestros proyectos van en buen camino, de que viene dinero, ¿sí, amigas y amigos? Dinero para nosotros, ¿no? También el sueño de excrementos nos indica si estamos, por ejemplo, atravesando por un periodo en que queremos un cambio, ya sea de casa, ¿no? Ya sea de trabajo, pues, este sueño nos indica de que hay una buena oportunidad para poder cambiarnos de casa, para buscar un nuevo comienzo en lo laboral, ¿ok? Esto es muy, muy, muy importante, ¿no? Definitivamente alguien me decía, Suhey, pero ¿qué cosa pasa si yo sueño que yo hay excremento, ¿no? Excremento en un campo y yo me he quedado dormida, dormido encima del excremento? ¿Qué cochino este sueño? Me decía alguien por ahí. Pero es bueno, les cuento, es bueno, ¿no? Ciertamente de que si tú has soñado de que te has, estás en un campo, ¿no? Y ahí está, está el excremento y te has quedado dormido ahí al lado de este excremento, te indica de que ese aún no es el momento de que tú inicies tus proyectos, te dice un momento, para, aún no es el momento, deja unos días, sobre todo, si para ese momento ya estás por empezar algo, firmar un documento, qué sé yo, deja unos días, te dice ese sueño, y luego firma tus proyectos, porque el momento, en ese instante, no es el adecuado, ¿ok? No es el adecuado, amigas y amigos. Ahora vamos a pasar a nuestro horóscopo, a nuestro horóscopo de, eh, del día de hoy, y vamos a hacer un horóscopo económico, así que vamos a ver cómo les va a ir a los diferentes signos del zodíaco, en la economía, en la economía, amigos y amigas, a ver, a la gente del signo de Aries, cómo le va a ir en la economía, en ese día tan importante, en verdad, ¿no? Aries, pues, tu economía, para el día de hoy, definitivamente veo de que estás firme, estás con proyectos nuevos, que vas a buscar, echar a caminar, echar a andar, definitivamente, Aries, las cosas van a ir encaminándose positivamente para ti en el campo económico, de pronto no van a resultar, no van a tener la productividad, los resultados que tú estás buscando en el momento, pero ten fe, porque definitivamente está todo encaminado, y vas camino hacia obtener el éxito que estabas buscando en lo económico, Tauro, Tauro, vamos a ver, Tauro, cómo te viene la economía, pues, Tauro, tú estás muy incentivado a hacer cambios, a hacer diferentes cosas para poder ganar economía, me dice de que tu economía va a estar pasando por un periodo de inestabilidad, pero tú, Tauro, eres muy creativo, recuerda que Urano está ahí ahora contigo, entonces, lo que yo visualizo acá es de que tú te vas a lanzar, de pronto, nuevos proyectos en los que antes no habías pensado, nuevas iniciativas totalmente diferentes a como tú estabas acostumbrado, pero eso te va a dar buenos resultados, deja el miedo a un costado, vamos a ver ahora al signo de Géminis, cómo le va a ir en la economía, ajá, Géminis, estás pasando por un periodo de cambios muy fuertes para ti en la economía, Géminis, muy fuertes, y estás tú a la expectativa de que las cosas se empiecen a mover para ti económicamente, de que empiecen a ver los cambios que tú quieres, todavía hay complicaciones, hay complicaciones, este no es un buen día, Géminis, para que tomes decisiones en el campo económico, en el campo laboral, es muy probable de que te sientas solo, de que no estás apoyado por nadie a nivel de lo que es la economía, a nivel de lo que es la parte de trabajo, tranquilo, solamente son unos días y la energía cambiará para ti, Géminis. ¿Qué nos dice el horóscopo económico? El día de hoy estamos viendo el horóscopo económico para todos ustedes, amigas y amigos. ¿Qué nos dice para cáncer? Pues cáncer, tú estás bastante emocional definitivamente y estás dejando que tus emociones muevan tu economía, cáncer. ¿Eso es bueno? Pues depende, depende, como diría un economista que pronto ya que ya llegó nuestro invitado, lo tenemos acá y ya nos va a decir, nos va a contar, depende, porque a veces no es bueno dejarse llevar en la economía por las emociones, ¿no? Cáncer, analiza un poquito tus proyectos, qué es lo que quieres y si estos van a ser realmente rentables o no en si estás en la parte de lo que es la parte del trabajo, cáncer, pues definitivamente veo acá de que no te sientes muy satisfecho en tu lugar de trabajo, en donde te encuentras, como que yo veo acá de que tú dices, caramba, me quiero ir, pero de pronto no hay otras oportunidades. No es momento de renunciar, cáncer, no es momento de tomar decisiones. Pues bien, amigas y amigos, vamos a la primera pausa del programa y regresamos con el noticiero astrológico y con nuestro invitado, el economista Omar Azañedo, que nos va a explicar acerca de cómo se va a vivir la economía en estos próximos días, qué está pasando, y cómo podemos ayudarnos en nuestras casas, en nuestro bolsillo. Volvemos. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras, alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo, al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa, y regresan las fotos que lo inmortalizan, las alegres, las serias, las, ya estamos tarde, vámonos, vámonos, o las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tailoy, encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. ¡Gracias! 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 Hola, hola amigos, ¿Cómo están? Y como lo prometido es deuda, acá estamos precisamente con nuestro invitado Omar, él es economista, muy reconocido definitivamente, también tiene una casa de cambio, luego de ello nos va a hablar de ese tema importante y van a comentarnos ahora acerca de la economía del país, ¿No? El nosotros los peruanos estamos muy conmocionados por la alza de los alimentos, del petróleo, de la gasolina, hemos tenido fuertes problemas en la ciudad de Huancayo, ahora mismo se está desarrollando un paro súper fuerte acá en Lima, ¿No? Y bueno, pues las cosas están súper calientes. Cuéntanos Omar, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, por el espacio, muy contento de estar aquí, así que vamos a ver desde mi punto de vista, desde tu punto de vista, ¿Qué le puede esperar al ciudadano de a pie con respecto a economía este año, ¿No? Y si bien creo que lo más importante que sucedió desde inicios de año y que ahora prácticamente empezando el segundo trimestre, la pandemia aparentemente se fue, ¿No? Nos deja, ya estamos en un momento post-pandemia, si lo queremos ver así, lo más importante es que la actividad económica ya se lleva a cabo al cien por ciento, ya simplemente bajo protocolos, bajo reglamentos, pero ya no es una actividad económica parcializada como la hemos tenido desde el año pasado, así que eso es bueno y eso de alguna manera ha mejorado las expectativas porque la incertidumbre para el ciudadano a pie, para el que trabaja, porque estaba pensando que si esto seguía y continuaba podía perder su trabajo para las empresas, para el gobierno de alguna manera esa incertidumbre y en general en el mundo ha desaparecido. Yo creo que eso dio, trajo buenos vientos, sin embargo veníamos y seguimos en medio de una crisis económica global, la pandemia en su momento más fuerte golpeó duro, la pandemia llevó a que los gobiernos en general a nivel global, muchos países, incluso las economías más desarrolladas, de alguna manera traten de sacar fondos, subvenciones, inyectar ayuda, liquidez y bueno eso sumado a un momento de subida de precios de los commodities internacionales nos lleva a una inflación que es un fenómeno global y que la estamos sufriendo y que el ciudadano de a pie la ve porque caramba los precios siguen subiendo. Claro, lo refleja en su bolsillo. Refleja en su bolsillo, entonces si bien esto es externo, es global y encima este año empieza este conflicto bélico en medio de Europa, si lo queremos ver así y que de alguna manera va a recrudecer o va a ser más fuerte esta inflación. ¿Por qué? A ver, ¿por qué sucede la inflación? Para que lo tengan claro lo que nos están escuchando. Lo que viene sucediendo es que este sobrecalentamiento de la economía, los problemas que nos trajo la pandemia, hizo que de alguna manera hubiera mucha liquidez, hubiera mucho dinero en el mundo, si lo quieren ver, en las distintas economías. ¿Qué más sucedió? Empezó a subir el precio de los commodities internacionales, de los minerales, que obviamente eso nos favorece a nosotros como país, pero también de los insumos alimenticios. Y al subir el precio de los insumos alimenticios, por supuesto sube el precio de nuestros alimentos. Sube el precio de los commodities, sube el precio del petróleo, sube el precio de los combustibles. Empieza a subir el flete internacional. En vez de subir el flete internacional, el costo del transporte, de esos insumos, de esos alimentos que importamos y de todo lo que se importa, encares. Sube también el costo del transporte local. Llevar alimentos a otras ciudades también. Todo eso, digamos, es una ola. Y eso ha unado a que todavía, porque la pandemia nos causó ese... Y todavía se percibe que hay problemas en la cadena de suministro global. La logística todavía no se lleva del todo, del todo, del todo. Y ahora, con el conflicto, obviamente esto nuevamente recrudece. Y eso también, de alguna manera, genera algo... Problemas de distribución, en algunos casos de escasez. Hay gente que te dice que en ciertas industrias conseguir tal insumo está complicado. Sí, sí. Que el flete también, por otro lado, está mal. Y eso lleva a que definitivamente el ciudadano a pie sienta, pues, es que de pronto va al mercado y hace unas semanas el azúcar en la novedad subió. ¿No? Ahora, antes era el pollo, antes era el pan, y así, y así. Y lo que tendríamos que ver es que si bien monetariamente, o como política monetaria, el país viene haciendo las cosas bien. Ya. Por ejemplo, hemos tenido un retroceso del dólar. Exacto, eso es lo que yo tenía que decir. Un retroceso del dólar en el que el año pasado estaba en 4.10. O en 4 soles terminó, pero comprabas dólares a 4.10. Hoy en día, prácticamente, el tipo de cambio de esta venta está a 3.75, ¿no? Imagínate, casi 40 céntimos menos, 35 céntimos menos. Y que es bastante, porque ha habido gente que pagaba alquiler hasta inicios de año, o fines de año, a mil dólares eran prácticamente 4.100 soles, y hoy en día son 3.700, 3.700. Es una fuerte diferencia. Es una gran diferencia, pero aún así, los precios todavía no bajan. ¿Y por qué no bajan? Porque el tipo de cambio responde a expectativas de los agentes muy a corto plazo. Se mueve todos los días. En cambio, hoy en día, los agentes económicos están diciendo, si bien la pandemia se fue, ha venido este conflicto, la inflación sigue, la crisis sigue, y esto es probablemente que la gente lo tenga en la cabeza, que es a mediano plazo o un largo plazo, entonces, por lo tanto, todavía, así haya bajado el dólar, todavía, pues, esto rápidamente no se transmite en una reducción de precios. Que, dicho sea de pasos, insisto, el alza de los precios es por lo que les he comentado, ¿no? Alza los commodities internacionales, alza del combustible, alza del frente internacional, ¿no? Problemas en la cadena de suministro, y todo esto que nos dejó la pandemia, de alguna manera, ha generado. Y, bueno, nos encontramos en ese contexto global, y lo que habrá que esperar es que el gobierno, el actual gobierno, creo yo, se termine de acomodar, porque es un gobierno que todavía se sigue acomodando, y empiece ya a verdaderamente tomar medidas económicas que nos lleven a esta recuperación económica, que debería ser la prioridad, ¿no? Menos ruido político y más poner en la agenda, en la agenda país y como prioridad el hecho de iniciar y tomar medidas con respecto a la recuperación económica, ¿no? Precisamente con respecto a esas medidas, y ahora mismo que está ese tema de los paros, y que es lo más cercano que nosotros tenemos como país, Omar, el gobierno había dado ciertas medidas que iba a tomar, dice, con el tema de bajar impuestos, ¿no? Al pollo, escuché al pollo, a la gasolina, creo que la gasolina de 90, no sé, y algunos al azúcar, ¿no? Y al parecer esto se va a aprobar o se va a llevar al Congreso para aprobarse en los próximos días. ¿Esto va a favorecer realmente al bolsillo del peruano? Las medidas que se toman en economía, aunque no lo crean, tiene mucho de psicología y tiene mucho de expectativas, mucho de lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, si bien el gobierno puede hacer estas medidas, en la que, por ejemplo, se ha planteado también que como muchos productos son importados, la base sobre la cual se sacan los impuestos aduaneros se reduzca, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el costo del flete, que implica eso, como un producto, no sé, pues traes un producto importado, incluye el flete y sobre eso se saca impuestos, retíralo, porque el flete hoy en día ha subido, pues, por el tema de combustible, hay muchos importadores que dicen caramba, pago ocho, cinco, diez veces de lo que pagaba pre-pandemia, entonces han dicho que lo reduzcan. Lo que tú estás diciendo también, tratar de reducir ciertos impuestos a este tipo de productos, pero lo que voy es, nada es tan inmediato, ¿no? Porque, ¿qué tanto será la medida? Tendríamos que esperar qué tan, si es temporal, cuántos meses y cuánto verdaderamente, los negocios muchas veces se hacen con anticipación, algunos ya tienen los productos ahí. Entonces, yo creo que sí. Ese es un punto muy importante. Sí se vería reflejado, pero todavía no inmediato. Yo lo que creo que las medidas deben ir nuevamente, en realidad, más allá de impuestos, más allá de subvenciones, de medidas, siempre lo mejor va a ser generar riqueza, generar actividad económica, que el gobierno actúe como facilitador. Hoy en día, desde la semana pasada, estamos en medio de un paro, ¿no? Nuevamente, la actividad económica se perjudica. Totalmente. La gente que trabaja se perjudica, ¿no? No solamente, sino que el ambiente de negocios se llena de esa incertidumbre que hace luego que todos nos aguantemos, los empresarios, el gobierno, la gente a pie. La gente no quiere invertir. Siempre lo mejor va a ser que el gobierno trate de facilitar y resolver estos problemas. Un gobierno tiene que ser eso, facilitador, promotor, ¿no? Resolver aquellos problemas en distintos sectores, ¿no? Y tratar de, como se dice, poner las reglas de juego claras, facilitar e incentivar. Porque la fórmula siempre va a ser la misma, ¿no? Tratar de que hay empresas, de que se genera actividad económica, eso genera empleo, eso genera riqueza, y con eso la gente va saliendo de la pobreza, o va saliendo, por lo menos, de los problemas que va teniendo y va atendiendo sus necesidades y va mejorando, ¿no? De hecho, creo que algo que ha traído la pandemia, y ojalá se quede, es que nos ha hecho a todos más emprendedores. Eso sí, eso había una posición astrológica que lo favoreció. Exacto. ¿No? Y creo yo que sí. Urano en Tauros. Que el peruano, más allá de que sea emprendedor, se ha dado cuenta que tiene que generar unas fuentes alternativas de ingreso, ¿no? Que llega un momento en que papá y mamá ganan un sueldo mínimo que no alcanza, ¿no? Y hay que tratar de generar esa fuente de ingresos extra. Ojalá que eso continúe y ojalá que verdaderamente se ve el ambiente, el ecosistema, para que el ciudadano de a pie empiece a mirar, a generar esas fuentes externas de ingresos y le va a ir, porque si no, no va a haber otra manera. Claro. Entonces, en tu punto de vista, definitivamente, las medidas que se están tomando ahora a nivel nacional en lo que es la parte de la economía, todavía no van a dar resultados tangibles rápidamente. No van a dar resultados tangibles. Es muy probable que entonces que, en tu punto de vista, tú consideras que ahora que tenemos estos paros, todos estos movimientos, esto va a parar pronto, va a hacer que suban nuevamente los precios. ¿Tu punto de vista económico en ese aspecto, cómo es? Yo creo que va a seguir como está ahorita. Lamentablemente, los precios van a seguir subiendo de a poquitos y vamos a ver qué hace el gobierno, ¿no? Yo esperaría que estos temas se resuelvan esta semana, ¿no? A más tardar la siguiente, el gobierno tiene que poner, como se dice, mesa de discusión, sentarse con los sectores que de alguna manera están reclamando ya distintos pedidos, ¿no? Hemos visto algo bastante trágico ahora el fin de semana en Huancayo, ¿no? Es que ha sido un poquito exagerado también bastante este tema, ¿no? A la gente de provincia que nos ve que está protestando, está bien, hay que protestar, pero no hay que causar vandalismo. Ciertamente, de que la luna en la constelación de Aries que se hizo el primero de abril, yo les había comentado ya acá eso, ha favorecido, ¿no? Que la gente esté, pues, ahí exacerbada. Esa luna ha estado pegadita, Quirón pegadita al sol con un mercurio ahí que te ha hecho impulsivo que definitivamente tú comunicabas lo que querías sin mucho filtro y tu actitud pues era un poquito violenta. Marte también ahí al ladito de Saturno en Acuario nos decía ya yo voy a empezar a presionar y por ahí también escuchamos, ¿no? Al presidente de la república un poquito exacerbado contestándole a las personas, a la gente que estaba protestando porque esa luna también ahí lo hacía pues a él contestar y decir caramba, no, es que me quieren mover el país y no sé qué, ¿no? Eso nos ha hecho la luna nueva en la constelación de Aries donde se formó un estelium con el sol, con Mercurio y con Quirón que Quirón hacía que sangrase la herida y tú hablabas, hablabas, esta energía todavía va a continuar pero según la astrología nosotros tenemos ahora de ascendente pues a Tauro nuestro país tiene de ascendente a Tauro y eso significa que debería de empezar a moverse la economía poco a poco de empezar a moverse la economía y de ir hacia el camino hacia el avance recordemos que en Tauro está Urano y ¿qué nos dice ahí? Pues tienes que ser disruptivo en la forma como tú obtienes tus recursos ¿no? De pronto trabajo acá pero me genero un negocio adicional exacto lo que comentaba precisamente Omar una tiendita de pronto en la casa o de pronto en una tiendita virtual o vendo mis productos por internet qué sé yo ¿no? entonces la creatividad es lo que hoy en día nos dicen los astros va a mover nuestra economía amigas y amigos eso es bien Omar cuéntanos tus redes sociales ah me pueden seguir por favor en Instagram en Facebook en LinkedIn en Twitter bajo Mara Sañedo Sayan como decías tú tenemos soy fundador de una casa de cambio online exacto cuéntanos de tu casa de cambio así que también si ustedes necesitan comprar o vender dólares en lo personal o en lo empresarial o dentro de su proyecto emprendedor por favor cuenten con Non Cash estamos para atenderlos ofrecemos un tipo de cambio tan bueno como el de la calle pero una transacción rápida y segura y que ustedes la van a poder hacer desde su teléfono o desde su computadora ame conza dale tus números de contacto para Non Cash para que te llame acá 96 40 79 341 o por nuestra página web www.noncash.com.p muchas gracias y esperemos pues que todo mejore por el bien del país esperemos que verdaderamente el gobierno resuelva casi de inmediato en los próximos días estos conflictos sociales de alguna manera en los distintos sectores ¿no? y insisto yo si soy bastante optimista creo que tratando de facilitar de promover la actividad económica y de dar ciertas medidas que le den pues al ciudadano de pie sobre todo esa tranquilidad ¿no? y reduzca esa incertidumbre y las cosas pueden mejorar yo creo que sí yo creo que sí si el ciudadano se siente seguro con que puede llevar que los precios van a estar estables pueda seguir cubriendo su canasta básica pueda definitivamente de pronto ahorrar un poco para seguir creciendo va a haber muchísimo más orden y este tipo de temas de protestas van a quedar ahí nada más las cosas están muy complicadas a nivel político en el país pero la economía en realidad está complicada a nivel global el contexto externo va a seguir complicado más con este conflicto que todavía nos tiene de alguna manera nos tiene pendientes y bueno y con cierta incertidumbre pero sobre todo insisto a nivel global sí se ha afectado y se seguirán afectando muchas otras cosas y por eso es importante es importante la labor de un gobierno que priorice esta recuperación económica post pandemia claro que sí esperemos que sea así muchísimas gracias Omar por haberme acompañado el día de hoy un gusto tenerte acá y esperamos tenerte pronto de nuevo con mucho gusto a ver ahí tratamos de dar ciertas proyecciones en conjunto claro que sí nos vamos a una pausa regresamos inmediatamente con ustedes amigas y amigos aire decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo aeto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar aire decoraciones comunícate ahora mismo al 980-898-677 marca el número ahora mismo aire decoraciones vive a la moda suena como muy lejano el último primer día de clases ¿no? pero ese día regresa y regresan las fotos que lo inmortalizan las alegres las serias las ya estamos tarde vámonos vámonos o las caóticas para ese nuevo primer día en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo y en tailoy.com.pe también regresa al cole con Tailoy y en tailoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estamos acá de vuelta, amigas y amigos, en nuestro programa Los Astros con Sugei Y vamos pues a continuar con el programa Hemos visto ya que nuestro amigo Omar, economista, nos explicó Cómo estaba el tema de la economía acá en nuestro país Y bueno, pues yo les estaba comentando que precisamente Los astros nos indican, por más de que estemos así medios asustados y todo lo demás Los astros nos indican de que este es un momento propicio Para que nuestro país crezca económicamente si es que se toman las medidas adecuadas Nuestro Tauro está en nuestro ascendente, en la carta astrológica de nuestro país En la revolución solar Y eso nos indica ciertamente inestabilidad, movimiento, pero también oportunidad de crecer Vamos a continuar con el horóscopo Recuerden, amigas y amigos, que pueden comunicarse Que están abiertas, de hecho, las líneas de WhatsApp Para que hagan sus preguntas al tarot ¿Ok? Hoy estamos desarrollando el tarot económico Pero ustedes pueden preguntar sobre lo que les interesa Sobre lo que ustedes deseen saber Escriban al 933-422-937 Que vamos a estar contestando sus preguntas 933-422-937 Escriban sus preguntas al WhatsApp Que acá yo con mucho gusto les responderé Ahora en un ratito también les enseñaré a hacer un ritual Para activar la economía Ojo, amigas y amigos Y vamos con el signo de Leo Leo, ¿qué viene para ti a nivel económico, Leo? Pues Leo, estás pensando en proyectos que por el momento todavía requieren de tiempo Para poder encaminarse, Leo Este, indica el tarot, no es un buen momento aún para tomar decisiones Ahorra, Leo Ahorra si te es posible La situación económica para ti tiene tendencia a la mejora Leo Considero que en un promedio de nueve días Vas a ver que las cosas empiezan a moverse para ti económicamente Virgo, ¿qué viene para ti, Virgo? En la parte económica Pues Virgo, definitivamente tú vas a estar pasando por un periodo muy bueno Veo acá de que con mucha fe te vas a lanzar a activar proyectos, ilusiones que tenías en mente Y definitivamente van a ir bien Porque vas a obtener la estabilidad que deseabas Recuerden que todos los planetas aún están directos, ¿ok? Todos los planetas están directos Y eso nos indica que es bueno activar la energía de trabajo De hecho, si bien es cierto que esa luna que hemos tenido el primero de abril Ha exacerbado nuestras emociones Pero este punto de Marte también muy juntito a Saturno nos dice Ok, este es el momento de ponerte serio De empezar a trabajar en serio para formalizarte Para establecerte Así que hay que aprovechar la energía Como yo les digo, los astros proponen Pero tú dispones Dispones cuál es la parte de esa energía que quieres tomar para ti Ok, vamos ahora con Libra ¿Qué le viene a Libra? A nivel económico, Libra Si tenías planeado un viaje para este día Para estos próximos días, definitivamente Visualizo yo acá de que debes analizar bien tus expectativas, ¿ok? De todas maneras te sale acá el viaje Viene una posibilidad muy buena para ti a nivel de trabajo, Libra En el trabajo considero de que te pueden promocionar Para que mejores de pronto en un puesto, en un cargo Pasas por un buen momento Y muy probablemente también hay un aumento económico para ti, Libra Recuerden, amigos, que nuestras líneas de WhatsApp Están abiertas para sus consultas Escriban al nueve tres tres cuatro veintidós nueve tres siete Para hacer sus preguntas en este día Escorpio Vamos a ver, Escorpio ¿Qué es lo que viene para ti? Pues, Escorpio, definitivamente Si trabajas para alguien, estás embuido en temas que tienen que ver con documentos En temas que tienen que ver con papeles Sin embargo, Escorpio, toda situación que tengas que poner en regla En este momento para ti Va a redundar positivamente en el terreno económico a posterior Ok, sobre todo si tú estás, eres un líder, eres emprendedor Tienes un puesto de jefe en donde estás Definitivamente vienen mejoras económicas para ti Pero recuerda, Escorpio Recuerda no andar mirando lo negativo de pronto En el proyecto, en el trabajo, en la gente con la que trabajas Ok, recuerda definitivamente, Escorpio Tomar iniciativas positivas Sé positivo El universo te dice Todo lo que piensas, lo atraes hacia ti Tu verbo Tu verbo es una bendición Te bendice O hace lo contrario Te maldice Utiliza tu verbo Para bendecir las cosas que quieres Que lleguen a ti Y eso es para todos, amigas y amigos Ok Vamos a contestar ahora a las personas A ver, los whatsapps Que me dicen acá Buenos días Te escribo desde Cusco Soy Carmen del signo de Libra Y quiero saber cómo me va a ir en lo económico Vamos a ver acá a Carmen de Cusco Saludos a la ciudad del Cusco Me encanta, me encanta el Cusco Les quería comentar que prontamente vamos a estar activando nuestras giras nacionales Nuestras giras nacionales a las diferentes partes A Cusco, Cusco, Arequipa, Trujillo Ahí ya nos han estado diciendo Sujei, ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes por acá? Para ver la carta astral, la lectura de tarot, las limpiezas personales de casa Entonces estamos ahí organizando una interesante agenda Que ya les vamos a estar comunicando Vamos a ver acá con Carmen del Cusco Cómo le va a ir en lo económico Ella es el signo de Libra Yo diría, Carmen, de que tú estás tratando de poner todo tu empeño Toda tu fuerza para poder manejar la economía Que ha venido pasando por un fuerte descalabro Por mucha incertidumbre No sabes sea más que hacer Te noto muy preocupada, Carmen Sintiéndote muy inestable Y eso hace de que a veces tú también te negativices Tranquila, Carmen, tranquila No, cuidado con lo que expresas Cuidado con lo que me estás diciendo, Carmen ¿Ok? Recuerda que la fuerza a veces no necesariamente la tenemos que utilizar Esta carta, a ver, les explico Esta carta nos dice de que la fuerza no necesariamente es La fuerza bruta que tenemos que utilizar para poder manejar una situación Si no, nuestra mayor fuerza a veces está en nuestra mayor debilidad O nuestra inteligencia en cómo poder manejar las situaciones No es bueno que te dejes llevar los impulsos, Carmen Considero que va a llegar para ti un dinero importante Que habías estado esperando Y que te va a resolver el problema por el que habías estado atravesando Muy probablemente en el trabajo también hay mucha inestabilidad Carmen Vamos a ver acá A ver qué más nos dicen Me dice aquí Buenos días Deseo saber sobre mi trabajo Es de San Juan de Lurigancho Ajá Y me dice Yvonne Ella es de San Juan de Lurigancho Y desea saber sobre su trabajo Es el signo de cáncer Vamos a ver acá Yvonne Del signo de cáncer Cómo le va a ir Con el tema de su trabajo Ajá Pues bien, Yvonne Yo considero de que Tu trabajo había estado avanzando Caminando positivamente Pero ha tenido muchos altibajos Ok Este no es el momento, Yvonne En que tú Digamos Te digas Bueno, ya ok Que sea lo que sea No Hay que seguir perseverando Trabajando Y no perder la paciencia Yvonne Ten mucho cuidado Si trabajas con más personas Con las discusiones Eso no te va a favorecer Yvonne Así que Muy Pero muy Muy atenta Ajá Y quiere saber también Me dice De la salud De su hijo Yvonne Cómo le va a ir En la salud A su hijo Pues bien Ese es un tema Que definitivamente Te preocupa Yvonne Considero De que No sé si es que ya Lo has llevado al médico Te sugeriría Que lo lleves Definitivamente A tu hijo Al médico Porque ahí Estoy viendo Problemas de salud Probablemente también A lo mejor Tu hijo Es una persona Que se ausenta Es decir Que no habla No es muy comunicativo No conversa Lo que te Lo que siente Lo que le pasa Y tú no sabes Ya qué hacer ¿No? Intenta Buscar El diálogo La comunicación Con él Porque Yo veo acá De que Este chico Siente De que a veces Es difícil Lograr el diálogo Contigo Y se generan Algunos Conflictos Entre ambos O él se hace Su película En la cabeza Y de que ya Caramba Las cosas están mal Con mi mamá Y se generan Conflictos Diálogo Diálogo Comunicación Y con tu hijo Recuerden Amigas y amigos Que pueden Hacer sus consultas Al whatsapp Al 933-422-937 Y si deseas Deseas hacer una consulta Privada Conmigo Ya sea Desde acá de Lima O desde cualquier parte Del mundo Puedes llamarme O escribirme Al whatsapp Al 051-99284-8247 Este número Es para citas Para citas privadas Para citas privadas Tenemos al 99284-8247 Acá abajito Aparece Amigas y amigos Pueden apuntarlo Para sus consultas Personales Vamos a continuar Con el horóscopo Porque hoy día Nos fue volando Así el tiempo Pero ha estado Muy interesante Lo de La parte económica Vamos a ver Con Sagitario Vamos a ver A Sagitario ¿Qué es lo que le viene A mis amigos De Sagitario En la economía? Pues bien Sagitario Económicamente Las cosas para ti Han estado estables Veo yo acá De que Vas a La economía Para ti Va a ir marchando Positivamente Muy probablemente Vuelvan a contactarte Clientes Personas Con las que ya Anteriormente Habías Estado tú Trabajando Visualizo yo acá Si habías estado También esperando Una llamada Para ti A nivel de trabajo Que active La economía Que te dé Una oportunidad O una mejora Económica Este es el momento Las cosas Llegan para ti Sagitario Como las Estabas esperando Vienen nuevos Inicios y proyectos Y para la gente Emprendedora De Sagitario Dice de que Debe de revisar Sus proyectos Y echarlos a andar Porque la suerte Está ahí Para ti Sagitario Recuerda Que Júpiter Tu regente Está ahí Al ladito De Neptuno En Pisces Y Júpiter Es el Digamos El que bendice Todo el Zodiaco Y te dice Pide Sagitario Pide Abre los cielos Los cielos están abiertos Para que tú Pidas Lo que deseas A nivel A nivel Económico Recuerden Amigas y amigos Que si vamos A pedir Pues Debemos de hacerlo Con propiedad Con fe Con fe Y de manera Muy positiva Vamos Vamos acá Con Capricornio ¿Qué le viene A Capricornio En la parte Económica Capricornio Estás en estos momentos Pasando por un Una etapa De paralización En la etapa Económica Bueno yo considero De que tienes Tus ahorros Tú siempre eres Muy serio En ese sentido Capricornio Vienen situaciones En las que tienes Que pensar Muy bien Capricornio Los proyectos En los que quieres Involucrarte Si trabajas Para alguien Definitivamente Capricornio Este es un día En el que debes De organizar Tus documentos Y manejarte Con perfil Bajo Acuario Que viene Para ti En lo Económico Vamos a ver Acá Acuario Que viene Para ti En lo económico Pues lo que yo veo Acá Acuario Es de que Este es un día Muy positivo Para ti Te veo Reuniéndote Llegando A acuerdos A tratos Que van a tener Larga duración En el tiempo Para ti Acuario Y van a ser Positivos Tu economía Va a ser Buena Acuario De las reuniones De las decisiones Que hoy día Tomes En conjunto Vas a poder Ver los resultados Si bien es cierto En un largo tiempo Pero van a ser Sólidos Y duraderos En el tiempo Piscis Vamos a ver A Piscis Cómo le va a ir En la economía A nuestros Amigos De Piscis Que ellos tienen Ahí Ahora mismo Ya En estos días Le pasa Venus Ahí Para ellos Pues Piscis Diría De que Definitivamente Si habías estado Teniendo Algunos proyectos En la mente Como que ahora Esos proyectos Han cambiado Ya De pronto No estás Con las ideas Digamos Tan surrealistas De la situación ¿No? Igual te quieres Lanzar A hacer Algunas nuevas Invenciones Porque tú eres Así Piscis En el campo De la economía Ok Pero veo De que vas a empezar A tomar un poco Más de tierra En las decisiones Que tienen que ver Para ti En el campo Económico Piscis Veo acá Que el día de hoy Debes de tener Especial cuidado En no Entrar en discusiones En pleitos Ok Con personas Que de pronto No tienen Tu mismo punto De vista Piscis Ya sea en el trabajo Ya sea en lo económico No te desgastes No es un buen momento Para las discusiones Y más bien Ponle fuerza Ponle empeño A eso que quieres lograr En el trabajo En lo económico Ya sea en sobresalir A nivel de trabajo Para que tus jefes Vean que eres Pues verdaderamente Un elemento valioso A nivel laboral Como en tu trabajo En lo que tú quieras hacer Si quieres empezar Un nuevo proyecto Pues este es el momento Y si tienes socios Revisa bien La documentación Analiza Lo que vas A firmar Piscis Pues bien Amigas y amigos Vamos a ver Ahora A ver Vamos a ver Acá Me dicen Sugei No has contestado Vamos a ver A ver A ver acá Me dicen Luis Ángel Escribe desde Chiclayo Saludos a la linda ciudad De Chiclayo Saludos por allá Él me indica Él me indica que quiere saber Sobre su vida personal Entiendo que debe ser Sobre su vida amorosa ¿No? Vamos a ver Luis Ángel De Capricornio Que nos escribe De la linda ciudad de Chiclayo Amigas y amigos Quiere saber sobre su vida Personal ¿Qué viene para Ricardo? Pues bien Ricardo Definitivamente En tu vida Personal Yo veo acá De que tú Estás pasando Por un proceso De cambios muy fuertes Muy probablemente Ha habido una situación Que se ha quedado Atrás para ti A nivel personal Te veo pensando Mucho En una persona Que te mueve el corazón Pero que también Activa mucho Tus nostalgias Ricardo Definitivamente Veo acá De que tú Como que también A veces Tienes un carácter Un poquito difícil Un poquito difícil En la parte Emocional Es un poquito Explosivo Por el momento Veo yo acá De que si tú Quieres iniciar Algo nuevo A nivel emocional Pues debes De soltarte Porque es como Que hace un tiempo Decidiste De pronto Si estaba la persona Ahí No hablar con ella No comunicarte No expresar Lo que sientes Apartarte Alejarte Entonces El carácter Indica que debes De soltarte Hablar Comunicarte Con qué es lo que quieres Estás en un momento Un muy buen momento Para iniciar Una nueva etapa Para ti A nivel sentimental Y esa etapa Sería muy buena Ricardo A ver Que más Nos escriben Por acá Me dicen Soy de Virgo Buenos días Soy de Virgo Del veintiocho De agosto Me llamo Alberto Quiero saber Qué va a pasar Conmigo a nivel Económico Vamos a ver Alberto Qué es lo que Le viene A nivel Económico Qué le viene A Alberto A nivel Económico Pues bien Alberto Yo considero Que a nivel Económico Para ti Bueno Tú debes Haber estado Te manejando Mucho Con el tema De tus ahorros Definitivamente Ahora mismo Te veo Preocupado Ha habido Una fuerte Merma De tus ahorros Ahí También Estás Preocupado Por los temas De la economía Del trabajo Estable Veo yo acá Que Veo acá Como que me parece Que tienes un pequeño Negocio Algo por el estilo Así Alberto Lo que yo visualizo acá Es de que Las cosas para ti Económicamente Tienes que tener paciencia Porque van a ir Cimentándose Poco a poco De manera positiva Para ti Anteriormente Creo yo Que tú habías Estado pensando De pronto En expandirte En crecer Pero ese proyecto Lo has dejado De lado Y Porque bueno Las cosas No han estado siendo Muy favorables Según lo que yo veo acá Sin embargo En el mes de mayo Considero de que Vas a poder Volver a reactivar Ese proyecto Que tienes En mente Y bueno Como lo prometido Es deuda Y el tiempo Está así Que vuela Y no quiero dejarlo Sin el ritual Para la economía El día de hoy Quiero enseñarles Cómo hacer Un ritual Para la economía Estamos muy preocupados Todos en casa Los productos De primera necesidad Subieron Antes gastábamos 150 soles Para la semana Ahora son 200 y pico Las cosas están complicadas De dónde llega el dinero ¿Qué hacemos? Pues los ángeles Y la energía Del universo Nos trae También opciones Para poder Activar La economía Para nosotros En nuestro hogar En Para nuestra casa Para nosotros mismos ¿Qué debes de hacer Para poder activar La economía? Ya sea que Trabajes para alguien O seas un emprendedor O seas un emprendedor Que vende Hoy en día Está eso mucho de moda La gente lo hace Y está muy bien Yo les explicaba A las personas De mis redes sociales Ah, por cierto Para las personas Que me están viendo acá Recuerden seguirme En mis redes sociales De Facebook, YouTube E Instagram Como Arroba Sugei Tarot Ahí hay muchísima Información interesante De rituales También para todos ustedes Pero bueno No nos desviedemos Y hablamos Del ritual La magia De los ángeles Es muy buena Para poder Obtener Economía Para poder Ayudarnos Nos falta un dinero Necesitamos Que nos venga Un dinero rápido Necesitamos Reactivar La economía Pues entonces Vamos a activar La magia De los ángeles Para poder Ayudarnos Yo les sugiero Que ustedes tengan Una vela dorada Esta vela dorada Es muy importante Para poder tener Economía Ok Pueden tener El aceite De llama clientes Si es que ustedes Venden Pueden tener Traer también El aceite De llama oro Llama plata Ok Van a comprárselo Y lo que ustedes Primero van a hacer Con la vela Es agarrar Un algodón Si un algodón Y van a utilizar Alcohol O agua de cananga Si tienen En casa Y lo primero Que van a hacer Amigas y amigos Es agarrar Y limpiar La vela De la energía De las manos Por la que ha pasado Es muy importante Esto Entonces ustedes Van a empezar Por acá Y van a agarrar Así Y van a limpiar Con este algodón Que ya está Yo en este caso Le he echado Agua de cananga Pero con el alcohol También funciona Van a limpiar La vela De todas las energías De todas las manos Por la que ha pasado Luego Van a agarrar Y con una punta Del arete Ok De la base De la vela Hacia la mecha Van a escribir Su nombre Su nombre Completo Tres veces Amigos y amigas Tres veces Van a agarrar El aceite De llama Llama plata Llama oro Llama cliente Y lo van a untar De acá De la base Hacia arriba Levantándolos A ustedes ¿No? Levantándolos A ustedes Para que venga La prosperidad Económica Van a colocar Esta vela En un plato Y alrededor De la vela Le van a hacer Un círculo De sal Para proteger Nuestro ritual De las energías Negativas Esto es muy importante También pueden ponerle Un incienso Ya Un incienso De llama plata De llama oro De ruda ¿Ok? Un poquito De Y un vasito De agua pequeño Van a encender La vela En el nombre Del arcángel Miguel En el nombre Del arcángel Miguel Porque él Nos pone en equilibrio Las cosas Nos protegen Y en el nombre Del arcángel Uriel Para que nos traiga La economía Que deseamos Ya sea Para ese proyecto Ya sea Para pagar Esa deuda Que necesitamos O simplemente Para activar Nuestro negocio Nuestro proyecto Para que venga El dinero Para nosotros Van a prender La vela ¿No? Con mucha fe Es bien importante Este tipo de rituales Hacer con mucha fe Amigas y amigos Recuerda que todo lo que sale De tu verbo Lo atraes Hacia ti Y todo lo que piensas También lo atraes Hacia ti Entonces Ustedes por ejemplo Me dirán ¿No? Cuando Dios Creó El universo Dice Hágase la luz Entonces ustedes Van a decir Que se haga para mí Con el permiso De los ángeles El dinero ¿No? La prosperidad económica Venga a mí Se me abran las puertas En la economía ¿No? En mi negocio Vengan hacia mí Los clientes En el nombre de Dios Que así sea Amadísimo arcángel Miguel Amadísimo arcángel Uriel Protégeme Y tráeme la prosperidad Van a encender su vela Con fósforo Siempre con fósforo No usamos encendedores Todo debe de ser natural Y van a dejar que su vela Se consuma Puede ser un velón grande O puede ser una vela pequeña Ya depende de ustedes Si pusieron un velón grande Y esta vela Ustedes tienen que salir No hay que dejar Las velas encendidas Ustedes van a apagar Esta vela Con una cuchara Y luego La van a volver a encender Cuando están en su casa Y ya de ahí Me contarán Cómo les fue En su ritual Recuerden Amigas y amigos Si deseas Una cita privada Conmigo Que yo personalmente Te lea el tarot Te lea la carta astral Ya sea Desde acá de Lima O desde cualquier parte Del mundo Puedes escribirme O llamarme Al 992848247 Y para mis amigos El extranjero Pueden adicionar Adelante El más 51 ¿Ok? Bueno pues Ha sido un enorme placer Estar el día de hoy Acá con ustedes Recuerden Si van a protestar El día de hoy Que sé que los paros Están súper fuertes Por favor No causemos Disturbios Protestemos De manera Ecuánime Sin causar Disturbios Ni perjudicar Al resto ¿Ok? Cuídense mucho Los quiero un montón Y los veo Mañana Martes A las 7 de la mañana Chao Chao